agroproductivos. Ahora, en el uso de la palabra, la asambleísta por Inbabura, Silvia Salgado. Colegas asambleístas y a todos quienes siguen esta importante temática que está al debate en la aprobación de esta ley. Ley que se ha denominado Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario. Presidente, sin duda hay una coincidencia que es importantísimo recabarla o rescatarla. La necesidad de una ley que regule el sector agropecuario en el país. Una actividad económica, social y cultural que es imperiosa, dado que en estas últimas circunstancias inclusive hemos podido dar cuenta de que este país no tuvo otras crisis a más de las tantas que hemos tenido y es básicamente porque hemos contado con esta gran potencialidad en cuanto a la soberanía alimentaria que de alguna forma ha podido suplir y ha podido evitar una crisis alimentaria en el país en el contexto de esta pandemia del COVID-19. Y por eso es importantísimo el esclarecer de qué se trata los problemas que han venido a exponer las diferentes organizaciones porque hay que comprender que no se trata de evitar esta ley o de impedir la aprobación de esta ley, sino por el contrario, de advertir que esta actividad agrícola y agropecuaria tiene sus propias particularidades y que ya la propia Constitución establece en el artículo 281 el contar con una política diferenciada y preferente cuando se trata de la agricultura familiar y campesina. Y digo esto, presidente, en el afán de contribuir precisamente a contar con esta ley, no en otras circunstancias. Y cuando se habla de la agricultura familiar y campesina, que es lo que nos han venido a exponer, los temores que hay desde este sector, nos estamos refiriendo a un modelo de producción. Y este modelo de producción que salvó justamente para que este país no tenga una mayor tragedia, le corresponde básicamente al 17% de la superficie del uso agrícola en el país. Este sector que tiene y que actúa en esta proporción representa también el 75% del total de unidades productivas agropecuarias. El 32% de la población rural que más o menos estaría en una proporción de ser cerca de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que pertenecen a la agricultura familiar y campesina. Esta es la preponderancia y esta es la importancia de este grupo o sector social que aporta al país y que ha quedado evidenciado y que no hay duda de aquello y que en condiciones diferentes al resto que representa, porque estamos diciendo el 17% de la superficie de uso agrícola y el resto que representa también a otro sector agrícola, pero que tiene otras condiciones y otras particularidades, tiene que tener una política pública diferenciada, la agricultura familiar y campesina tiene la particularidad precisamente de producir para la dieta cotidiana de los ecuatorianos. Esta agricultura familiar y campesina abarca casi el 60% de los productos agrícolas de la canasta familiar. Mire usted, por eso también se justifica esta demanda de la consideración preferente. El artículo 281 de la Constitución ordena al Estado ecuatoriano esta política diferenciada y preferente y declara al mismo tiempo que el derecho a la alimentación es un deber del Estado y a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico. Yo creo que esta base constitucional y esta referencia de qué es la agricultura familiar y campesina, quiénes están representando, en dónde actúan, cómo contribuyen, es imperioso para la aprobación de esta ley. Y obviamente acá también se habla de otro modelo que plenamente lo identifica a lo largo de la ley y es un modelo industrial, es un modelo del agronegocio, es un modelo exportador que también, o sea, está presente dentro de la economía de este país y que también está dentro de la Constitución y que no se excluye el uno al otro. Pero que cuando el propio proyecto de ley propone este encadenamiento productivo sin hacer estas diferencias y sin tener una política preferente para que ese encadenamiento productivo garantice y proteja a este sector que tiene muchas diferencias respecto de quienes tienen mayores superficies de cultivo, de quienes tienen mayores posibilidades de crédito, de quienes tienen mayores posibilidades de acceso a la innovación, a la tecnología, tiene que ser tomado en cuenta en esta ley. Me pregunto, presidente y colegas asambleístas, ¿Qué pasaría si se incrementa la superficie de la tierra para cultivos de productos agrícolas para la exportación? ¿Qué pasaría con este sector que produce y abastece para la seguridad alimentaria de este país y para la canasta básica familiar? Es eso lo que se advierte, entiendo yo, con la presencia de las organizaciones en este día. Y que no podemos realmente simplemente pretender ignorarlo, sino entender y comprender que hay diferencias que tienen que ser tomadas en cuenta cuando se trata de, a través de una ley, generar una política pública. Por eso, presidente, yo quiero hacer algunas observaciones muy concretas respecto, por ejemplo, cuando se habla en el artículo 20 del proyecto de la ley sobre derechos y responsabilidades del Estado, por ejemplo. Quienes gozan de derechos son las personas, son las comunidades, las comunas, los pueblos y las nacionalidades. No es el Estado el que goza de derechos. Y esa concepción tiene que realmente corregirse y cambiarse. El Estado tiene competencias. El Estado tiene facultades. El Estado tiene deberes. Y por eso es importante que esto que es conceptual y que se contrapone un poco a la propia Constitución tiene que estar claramente establecido. Los derechos de las personas, de los pueblos y nacionalidades tienen que también tomarse en cuenta cuando se propone esta ley. Y me refiero básicamente a que los titulares de derechos también son los pueblos y las comunidades y son titulares de derechos colectivos. Las personas, derechos individuales y las comunidades y los pueblos y las nacionalidades, sus derechos colectivos. Por eso es imperioso, o sea, tener como paraguas la Constitución en donde establece justamente estos enfoques y estos principios. Y la propia Constitución establece un paraguas cuando habla de, en el artículo 1, del Estado plurinacional e intercultural. Y cuando en el artículo 4 se define el principio de esta ley, define el principio de la plurinacionalidad, pero no define el principio de la interculturalidad. Porque para dar cuenta de que el modelo de la agricultura familiar y campesina tiene que tener estas características de preferentes y específicas frente a un modelo industrial agroexportador en donde no necesariamente están estos actores que son titulares de derechos colectivos, justamente corremos el riesgo de contraponer intereses o de dejar fuera a estos sujetos titulares de derechos colectivos. Por eso, presidente, es importante hacer estas observaciones. Cuando se trata de la disposición derogatoria tercera, podría dejar fuera las normas de la ley de recursos hídricos, de soberanía alimentaria, de tierras, que, como ya ha dicho el ponente, sí se hicieron consulta prelegislativa. Por eso se tiene que derogar esta disposición tercera. Presidente, no podemos ignorar que aquí es urgente y necesario cumplir con la Constitución, con la sentencia de la Corte Constitucional y con la propia ley de la función legislativa, en donde establece claramente, y ahí eso debe entenderse bien, presidente, si me permite un minuto esclarecer, no se trata de aseverar que esta ley está perjudicando o está afectando derechos colectivos. Nadie podría decir eso si no se señala precisamente cuáles podrían ser esas afectaciones. Pero cuando se habla de afectación no se habla únicamente en sentido negativo. Podría afectar también positivamente. Por lo tanto, no hay por qué, no hay por qué tener una actitud o una decisión desde la Asamblea Nacional de obviar la consulta prelegislativa cuando ésta inclusive puede aportar para identificar esas grandes potencialidades que tiene el país a través de la agricultura familiar y campesina y a través también de la agricultura de exportación, en donde los excedentes, obviamente así se entenderían, podrían garantizar y generar ingresos a este país en forma de divisas cuando se trata de exportación. Por lo tanto, presidente, yo sí creo conveniente cumplir con la Constitución, cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, cumplir con la ley de la función legislativa, pero ante todo garantizar esos derechos porque está claramente señalado que cuando se trata de derechos colectivos en el artículo primero de la ley, la obligatoriedad para los pueblos y nacionalidades. Cuando se trata de semillas ancestrales, cuando se trata de certificación de semillas nativas, está incluido derechos de nuestros pueblos, derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias. Cuando se habla del sistema nacional y del consejo consultivo de esta ley, está también... Parece que el micrófono de la asambleísta Silvia Salgado se silenció. No se escucha lo que la señora Salgado está comentando en este momento. Por favor, activar el micrófono que termine su intervención para poder dar la palabra al siguiente asambleísta. Vamos a esperar a que se encienda nuevamente el micrófono de la asambleísta. Gracias, señor Salgado. Tiene la palabra el asambleísta Israel Cruz. La asambleísta Silvia Salgado recordó que el sector agropecuario fue uno de los que mantuvo la alimentación en los hogares del Ecuador durante los meses iniciales de la pandemia. Esto cuando la ciudadanía se confinó en sus domicilios. Vamos a escuchar...